Aquí tienes mi amor. Tequila como me encanta mi amor. Te está como añejo mi amor. No, tú te vas a ver, no te preocupes. Mira mi amor, mira como te lo tengo. Mira, agotado. Mira como te lo tengo, no te preocupes. Míralo ahí como te lo tengo. ¿Quién? No supuestamente que él te ama. Y mira donde él está hoy, un día hoy. El día de mi aniversario, mira como te lo tengo. No puedo creer, no lo puedo creer. Ese no es Víctor, no. No lo puedo creer. Guau, de verdad que me siento más que orgulloso. Igual nosotros, mi amor. Mi niña, estoy orgulloso de ustedes. Porque a pesar de todo hemos sido una familia unida. una familia que he echado para adelante. Así es. Que nos esforzamos para seguir adelante y que nos queremos mucho. Es verdad que sí. Sí, yo lo amo demasiado. Ustedes son mi vida entera. Tan linda. Ay, sí. Bueno. Oye, mi mamá. Déjame hacerle una pregunta a tu mamá. Con privado, por favor. Está bien. Gracias, mamá. Le quiero mucho, mi amor, tan linda. Está bien. Dime, ¿qué tú me tienes que decir, mi amor? Preciosa. Dime. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué me tienes que decir, dime? ¿Tú alguna vez tú me has sido infiel? Eso, Ata, me ofende, mi amor. Esa pregunta tuya me ofende. Porque desde que yo me casé contigo, tú has sido el único hombre de mi vida y siempre te he sido fiel. Siempre. ¿A ti ningún hombre te ha dicho nada? Lógico, todos los hombres enamoran a uno, pero yo no tengo ojos para otro hombre, mi amor. Guau, verdad. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Y tienes que contestármela, mira, mi amor, con toda sinceridad. Claro, claro, claro. Y tú me has sido fiel algunas veces. No, nunca. Mírame a los ojos y dímelo con sinceridad, sí. Mi amor, mira, con estos ojos que son dique, verga. ¿Dique? Desde el día que yo te conocí, yo no he conocido una mujer en la cual yo pueda decir que voy a ser el hombre más feliz. Guau, Dios mío, qué felicidad. Nunca te he fallado, mi reina. Guau, tan lindo, mi amor, Dios mío. Ay, Dios mío, Señor, dame la dicha de que mi hombre sea todo el tiempo fiel a mí, Dios mío. Claro, siempre, bueno, mi reina, mira, son las 3.46, o sea, que entro a las 4. Bueno, vete con Dios, mi amor, vete con Dios y que Dios te cuide. Gracias, Dios mío, mi amor. Adiós, mi amor. Bye. Bye. Mi amor, mi reina, muy bella. Mmm, tanto amor. Y eso rechazo que tú tienes. Nada, mira, necesito hablar contigo. Estoy muy, muy enojada contigo. Pero no te pongas así. No, espérate, suéltame. Pero yo te hice algo, fue o qué. Mira, yo estoy muy enojada porque hace dos años ya, dos años, ¿te acuerdas? ¿Estamos juntos? Sí, sí, sí. Tú tienes dos años que vienes a vivir para acá, que vas a dejar a tu esposa, que tú estás con ella solamente por tus hijos y tú tienes dos años con el mismo can y ya yo estoy cansada de lo mismo. No aguanto esta situación. Mi amor, pero no te pongas así. Ya no aguanto esta situación. Mi reina, pero tú sabes que tú eres la mujer de mí. Ajá, eso tú tienes dos años diciendo lo mismo. Y no la dejas. No es tan fácil, pero mira, oye, yo te prometo, mi reina, escúchame, porque mira enfrente. Yo te prometo, mi amor, que el mes próximo ya yo vengo a vivir contigo ya. Todo el tiempo lo mismo. Yo tengo todo cuadrado ya, mi reina. Yo vengo a vivir contigo porque la mujer que me vuelve loco eres tú. Tú eres la que me fascina. Y sigue con ella, se nota y sigues con ella. Quiero que ya el mes, o mira, te prometo ya, el día 30, el día primero, yo estoy viviendo contigo. Está bien, ya estoy. Me alegro. Yo espero que no sea el mismo can de siempre. Sí, mi reina, sí, cálmate, cálmate. ¿Qué pasa? Mira, yo tomé dos minutitos, solamente vine a verte. Tan rápido. Yo me voy a trabajar, tú sabes que entre las 4 son las 10.50. Está bien, vete bien, que te vaya a ver. Yo vengo esta noche a ver qué, a dormir contigo, ¿qué? Está bien, eso espero. Bueno, ya tú sabes. Nos vemos, ¿qué? Bye. Gracias, mi amor, bye. Este creo que yo sea una loca, pero yo le voy a dar, y te necesito, si él no viene, que se prepare para lo que le viene. Me tiene cansada ya. Guau, mi reina, pero esta tarde está bien bonita, ¿eh? Bueno, sí, el día de hoy está. Tienes tu sueñito ahí. Claro, me estoy atado durmiendo. Espérate, mi amor, que creo que me llaman del trabajo. Sí, es un número raro. Dame un segundo. Aló, le habla el licenciado Andrés. Dime, cuéntame, ¿qué pasó? Verdaderamente que tú eres un hombrecito malo. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué me pasa? ¿Tú te acuerdas que tú me dijiste que venía a hacer un mes y ya van dos meses y tú todavía no has llegado aquí? ¿Te acuerdas? Sí, 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 pero que no es tan fácil. ¿No es tan fácil? No, no es tan fácil. Mira, tú te pasa, de verdad, no te apures. Fíjense lo tuyo, tú vas muy bien. Mira, yo voy a ir más tarde para allá, para tu casa, ¿ok? Pero allá hablamos. Yo te llamo ahorita, ¿ok? Está bien, si te doy la vinita, gana, tú pasas. Yo voy a pasar, ¿ok, mi amor? Tú sabes, mía, que todavía yo te amo a ti. Es a ti que yo te amo. Sí, está bien. Te llamo ahorita. ¿Qué? Bye, chao. Ay, mi madre. ¿Y en qué lío yo me he metido ahora? A esa llamadita se le ve que es una guapa de gurabo. Mierda, yo me he metido una locura yo. ¿Y ahora qué le digo? ¿Qué te pasa? ¿Que te veo nervioso, mi amor? Dime. Es que me acaban de llamar del trabajo. Mira, ¿cómo vas? Sí, voy a tener que irme, mi reina. Perdóname. Mira. Discúlpame. Mi amor, mira. Número uno, mi amor, oye, número uno. Tú me dijiste que hoy tú no ibas a trabajar. Sí, yo sé, mi reina, pero es que tengo que ir. Tengo que ir. Número dos. Acuérdate que hoy es nuestro aniversario de boda. Y además... Mi amor. Además, hoy tú me prometiste que íbamos a tener una cena especial por nuestro aniversario. Entiendo. Si yo no voy a esto, ¿cómo vamos a poder seguir comiendo? Yo considero que tengo que ir allá ahora mismo. Esto está raro. De verdad. Tengo que ir, mi reina. Mira, de verdad. Porque puedo perder hasta mi trabajo si yo no voy, ¿ok? Está bien. Más tarde yo te voy a recompensar cuando yo regrese, ¿ok? Está bien. Vete. Perdóname, mi amor. Bueno, hola, morita. Está bien. Vete con Dios. Vete. Esto está raro porque él estaba muy seguro de que hoy no iba a trabajar. Y él sabía además que hoy era nuestro aniversario. Pero nada, que Dios lo cubre y lo guarde por ahí, sí es verdad. Mi amor, pero por Dios, mira, mira. Dime, mi reina. Al fin llegate, al fin llegate. Tú siempre estás con tu peleadera, mi reina. Tú eres una mujercita rabiosa. Tú me tienes cansada con lo mismo. ¿Tú sabes por qué yo te llamé? Mira. ¿Qué tú me dijiste a mí hace dos meses? Tú debes tener cuidado porque si esa mujer... No me importa. No me importa. ¿Qué tú me dijiste hace dos meses? Yo vine y ya está contigo. A ti no te debe importar que ya se moleste, que ya vea que yo te llame. Mi amor, pero que a partir de mañana ya, ya. Yo voy a resolver ya, ya mañana. Yo la voto a ella contigo y yo no quiero estar con ella. Sí, claro, se nota. Y tienes dos meses ya. Dos años y dos meses. Mi amor, yo lo que quiero es estar contigo. Sí, claro. No te pongas así. Tú no tienes algo por ahí para tomar porque yo lo que quiero estar contigo. Sí, déjame buscar un poco de whisky. No, trae tequila mejor. Ok. Ay, eso yo no lo dudo. Aquí tienes, mi amor. Tequila, como me encanta, mi amor. Salud. Te está como añejo, mi amor. ¿Verdad? ¿No te gusta hasta como te gusta? Tenía como algo. Ay. Uf. Ay, mi amor. ¿Qué te pasa? Me estoy mareando. Ay, no. Tú te vas a ver, no te preocupes. Ah. Ay, tú me estás bien, mi amor. No te preocupes. Ay, ay, ay. Tú vas a ver lo que yo te voy a hacer a ti ahora mismo. Por estúpido que eres. Ay, tú vas a estar bien, no te preocupes. Estúpido. No te preocupes. Te va a acabar tu relajito hoy. Ay, pero mira el número de la esposa ahí, no te apures. 809-556-2311. Ay, pero tú, va a ver. Ay, ay, ay. Déjame mandarle este videíto. Mira, mi amor. Mira cómo te lo tengo. Mira, agotado. Mira cómo te lo tengo. No te preocupes. Eso se lo mando yo. Guau. Oh, mi amor. Guau. Mi amor, me mataste. ¿Qué? Hicimos de todo. Ay. ¿Qué, qué? Estuviste mejor que todo el tiempo. ¿En serio? Ay, sí. Pero yo creo que tengo un dolor de cabeza grandísimo y no me acuerdo de nada, ¿no? Imagínate. Bueno, yo no tengo que ir ya. Que realmente, yo vengo ahora porque dije que yo iba para el trabajo, pero tengo que llegar al trabajo a hacer algo, ¿viste? Tienes cinco horas aquí ya. Bye, que te vaya a ver. Que te vaya a ver. Cuidado si te caes por eso. Ay, me voy a inquietar mi esposo. Que no ha llegado. Ay, tengo un mensaje de un número extraño ahí. Ay, déjame a ver. Míralo ahí como te lo tengo. ¿Quién? Mira, no supuestamente que él te ama. Y mira dónde él está hoy. Un día hoy. El día de mi aniversario. Mira cómo te lo tengo. En mi cama. No puedo creer. No lo puedo creer. Ese no he visto. No. Te lo mando para allá. Desde que se despierte. Ese es ridículo. Precisamente hoy vi. Eso, mira. No, ¿viste? Me juraste, amor. Me dijiste que me amaba. No, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Pero hoy se me va de mi casa. No, yo no lo puedo creer. No, yo no lo puedo creer. No, yo no lo puedo creer. Mi amor, ¿esa maleta? ¿A dónde tú vas? ¿Tú qué sabes qué es esa maleta? ¿Puede ser mi maleta de yo viajar? ¿Tú qué sabes? Tú eres un perro. ¿Cómo que yo soy un perro? ¿De qué te pasa? Un adultero. Mi amor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Yo no sé ni qué de sitio. Un engañador. Mi amor, ¿por qué tú dices eso? me juraste amor tú me creí toda una mujer tonta tú me miraste la cara de la verdad el amor de mi vida la que me mandó este vídeo mira esa es la mujer de tu vida esa es la mujer de tu vida verdad no puede ser yo no me agarro a ti yo la agarro y la mira la que tiene que agarrarte de gañota te soy yo como que te perdones no 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 te puedo explicar ella me engañó fue ella me engañó a mí no me explique nadie ya venga tu zona de mi casa mi reina me hagas es mi amor vete de mi casa adúrtero perro rastrero ahora sí yo sé que ella me va a aceptar mi amor a lo que lo que y quién eres tú el marido de diana que pasó el marido de quien te dio como va a ser ponme a diana por favor hermano hágame el favor de quiero hablar con ella diga la ella que yo voy para allá una familia de ellos que van o partir de su cabeza no la llame más o si el marido de diana o yo increíble no puedo creerlo ahora por yo estar de tigre ahora viene la misma mi esposa me abandona y también mi amante no puede ser no puede ser y ahora que hago este vídeo es para aquellas personas aquellos hombres que hacen lo mal hecho yo dejé camino real por vereda de mi familia por estar teniendo una aventura seguimos caminando con dios ccd y nunca dejé en su familia por una aventura ah 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 ah